¡Sale, pues, de los corridones, con mi compa Luis R. Conríquez y puro Sonora, mi viejo! ¡Vámonos, pura manzanita, puro Cartel Music! ¡Vámonos, Rezo! Por mi calle pasaban caravanas de carros Cargaban a sujetos con los ojos vendados Y adelante va el que lleve el mando Un señor al cual van respetando Los hombres amarrados serán levantados Son contras para interrogarlos Me trajo un cuernito y una super en el cinto Porque el hambre en ese momento pegaba un chingo Me dieron chance de alivianarme Yo a aquel hombre le debo bastante Yo estoy a la orden pa' lo que mande Soy soldado listo pa'l combate Hoy andamos en caravana piloteando Un carro propio y una super con diamantes Y aunque bien que por esta charola del señor queda la orden Sigo siendo el mismo odiante Y aún sigo con la promesa de alivianar a mi madre De pronto un comando armado entró echando chingazos En el rescate de los que iban amarrados Varias horas duraron peleando Y los plebes nunca se rajaron En mi cuerpo tuve dos impactos Cicatrices que ese día marcaron Los que se acorrientan eso nunca lo han contado Firme con los firmes que se encuentran a mi lado Al jefe le reitero el respaldo Y ese día le quedó comprobado Doy la vida si es que es necesario Soy guerrero y moriré peleando Ahora ya tenemos la plaza Y a todo aquel que se arrime balas no van a faltarle Se respetan los inocentes Pero aquel que ande de rata con la muerte ha de encontrarse Sabe que aquí estamos bien firmes Y en el radio bien pendientes Gracias por ver el video